Incendiar esta motocicleta motivó un conflicto en China, Quichá, y que dejó como saldo oficiales de la Fuerza Pública con lesiones y una persona de esa localidad llevada ante los tribunales. La situación fue que dos ciudadanos iban en una motocicleta. Esta motocicleta se quedó varada, fue abordada por otras personas, las cuales la llevaron a unos 300 metros del lugar, le prendieron fuego y esto fue un detonante para los ciudadanos del lugar y que tiraran piedras y hubieran situaciones graves en el sector. Los oficiales heridos presentaban golpes en varias partes del cuerpo. Lesiones varias en rodillas, en pies, golpes, diferentes partes, y como le digo son lesiones leves, pero sin embargo son bastante preocupantes contra la integridad de los oficiales de Fuerza Pública. El director de la región 7 de la Fuerza Pública explicó que durante el conflicto hubo hasta amenazas de incendiar la estructura donde se encontraban. Sí, nosotros estábamos en el salón comunal que muy gentilmente la comunidad nos ha dado para poder desplegar ahí la labor policial en forma temporal y hubo amenazas de que lo iban a quemar y que lo iban a apedrear, que de hecho lo hicieron, lo apedrearon el lugar. Esa situación deparó un detenido que fue presentado este jueves ante los tribunales en San Isidro del General. Sí, fue la persona que amenazó con quemar el local de los funcionarios policiales, se pidió dirección funcional a la fiscalía de Pérez Celedón y se pasó en horas tempranas para que se terminara su condición jurídica. Las lesiones en oficiales de la Fuerza Pública se volvieron más frecuentes tras la atención de riñas en esa zona de Pérez Celedón. En los últimos meses hemos tenido un incremento, pues verdaderamente se han habido oficiales que han sido golpeados, ya sea de una forma u otra, con puñetazos, golpes, piedras, y la situación es preocupante, por eso hacemos un llamado a la paz en el sector y que se respeten los derechos de todos los ciudadanos y también de las autoridades de policía. La Fuerza Pública mantiene presencia constante en este territorio del Distrito de la Amistad.